No sabes cuánto te he querido, cómo has de negar que me juzgué. Y sin embargo me has pedido que te dejes, que me callas, que te oculto en el olvido. Ya me mis ojos no han llorado, para qué llorar lo que he perdido. Pero mi pecho desgarrado, sin lágrimas destrozadas, va muriendo el corazón. Ahora que mi cariño está en el mundo, ahora quedo sola en este mundo. ¿Qué importa que esté muriendo y nadie venga a cumplir esto hace poco? ¿Qué importa que la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte. Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te aprendí. No puedo reclucharte nada. Si encontré tu amor, mi fe perdida, en el calor de tu vida, viste fuerzas a mi vida. Sobre vida destrozada. Y aunque mis ojos no han llorado, hoy a Dios robándome venido. No puedo reclomerándome. Y aunque mis ojos no han de verte. No puedo reclucharte nada. No puedo recluchar. No puedo reclutarte nada. Veo vida no ha de verte. Ahora mis dos no han de verte, ¿qué importa que otra tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto. ¡Oh, oh, 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 como yo quiero ver! ¡Bravo!